Responsabilidad social Ser socialmente responsable es Ser solidario, es decir, estar listos a apoyar Respetar las normas y los bienes públicos Actuar con respeto hacia lo que es común a todos Respetar y cuidar el medio ambiente Es interesarse genuinamente por el bienestar de la comunidad Los proveedores, los consumidores, los trabajadores Niñas, niños y jóvenes Poblaciones en situación de vulnerabilidad Y actuar en consecuencia Además de generar mayores niveles de bienestar La responsabilidad social es una fuente de ventaja competitiva Y una oportunidad para conquistar nuevos clientes y nuevos mercados Avanza hoy un clamor en el mundo Acompañado de movilizaciones masivas Como un llamado a que todos actuemos con responsabilidad Las empresas, el gobierno, la academia, los ciudadanos Nuestra región requiere con urgencia fortalecer una conducta éticamente responsable Es urgente que todos respondamos por el Tolima Ya comenzamos ¡Aceleremos la marcha! Algunas de nuestras empresas han puesto en marcha Programas de responsabilidad social empresarial Otras están apenas comenzando Muchas desean conocer el camino Las universidades también lo han hecho Y desean fortalecerse en responsabilidad social universitaria Y a su vez apoyar estos procesos en el Tolima En efecto, la responsabilidad social universitaria es la esencia misma de la Universidad de Ibagué Desde su fundación, la universidad ha desarrollado numerosos programas de proyección social Por su propia iniciativa o en alianzas con el gobierno, las empresas y la propia ciudadanía Ahora estamos convencidos de que es necesario intensificar, armonizar, alinear estas actividades de proyección social Con los objetivos empresariales, las aspiraciones de la comunidad y las prácticas de buen gobierno de las entidades públicas El gobierno responsable es un buen gobierno Las administraciones nacional, departamental y municipal Reconocen que la transparencia y la eficiencia son ineludibles Es la hora de las alianzas Cada quien solo no nos asegura la ganancia social que requerimos Hoy más que nunca es el momento de las alianzas De buscar convergencia de programas y proyectos De los acuerdos duraderos, de largo plazo Como estrategia de equidad, eficiencia, productividad, competitividad y sostenibilidad Es el momento de sumar responsabilidades La responsabilidad social universitaria La responsabilidad social empresarial La responsabilidad social ciudadana Y el buen gobierno Es la hora de la responsabilidad social integral La universidad por lo tanto lanza hoy su programa de responsabilidad social integral Cuyo propósito es promover y acompañar alianzas pertinentes y duraderas Para alcanzar cada vez un mayor impacto en el desarrollo de la región Tal como lo anuncia el lema de nuestra universidad Responsabilidad social integral es un programa creado por la Dirección de Proyección Social De la Universidad de Ibagué Con la finalidad de promover la necesaria convergencia Entre las esferas claves del desarrollo regional Las universidades, las empresas, el gobierno y la ciudadanía Para lograrlo, la universidad ha diseñado un portafolio de servicios Para cada uno de estos ámbitos A las empresas les ofrecemos servicios orientados al entorno social tales como Operación de programas de responsabilidad social y asistentes Diseño y operación de nuevos programas de responsabilidad social empresarial Acompañamiento en los procesos de verificación y certificación en responsabilidad social empresarial De acuerdo a la guía ISO 26000 Programas de impacto social sostenible en la comunidad circundante de la empresa Y programas de desarrollo de los proveedores a través de capacitación, formación y acompañamiento En los sistemas de gestión de la calidad También les ofrecemos servicios orientados al medio ambiente tales como Asesoría en la implementación de tecnologías limpias De mecanismos de desarrollo limpio y de procesos operativos ecoeficientes Análisis, evaluación y diseño del ciclo de vida del producto Asesoría en la implementación de energías alternativas sostenibles Y proyectos de preservación y cuidado del medio ambiente, la biodiversidad y el ecosistema Además les ofrecemos servicios orientados al entorno empresarial tales como Asesoría en la implementación de códigos éticos, de gobierno corporativo y de manuales de conducta Integración de la política de responsabilidad social empresarial dentro del proceso administrativo Y dentro del proceso de toma de decisiones Y acompañamiento en la estrategia de comunicación y divulgación de las memorias de sostenibilidad Y de los programas y proyectos de responsabilidad social empresarial A las entidades públicas les ofrecemos Incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación en sus procesos Acompañamiento en la implementación de procesos operativos eficientes para la reducción de los trámites Y la mejora en la prestación de los servicios Acompañamiento en el diseño de programas para poner en marcha los objetivos y metas del buen gobierno Capacitación y operación de programas de buen gobierno Incluidos en los planes departamentales y municipales de desarrollo Y evaluación de impacto de las políticas públicas Y a la ciudadanía le ofrecemos Capacitación en el ejercicio de la responsabilidad social ciudadana Programas de voluntariado, programas de inclusión y diversidad Y acompañamiento en el diseño de programas de beneficio social Responsabilidad Social Integral nos permitirá apoyar y hacer visibles Proyectos de responsabilidad social en las empresas, en el gobierno, en las universidades y en la ciudadanía Concertemos alianzas duraderas por la prosperidad de nuestra gente en todos los municipios Gracias o no! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.